menos 9 entre paréntesis menos 6 como paréntesis es multiplicación primero se multiplican los signos menos por menos es más ahora los números 9 por 6 54 listo así puede quedar la respuesta o también como el más a este lado da igual si lo ponemos lo borramos y también quedaría bien si sólo pones 54